Hola hola mis corazones hermosos como están bienvenidos una vez más el día de ahora les quiero mostrar cómo preparo yo el curtido para hacer pupusas es a mi estilo yo sé que muchos tienen diferentes formas de cocinar de preparar las cosas así de que este es mi estilo hay disculpen si no lo hago como a ustedes les gusta pero como les digo pues cada quien cocina diferente y en esta ocasión vamos a estar utilizando un repollo y la mitad o sea un este un col y la mitad para uno le llaman col pero pues nosotros le llamamos repollo por este lado ya tengo lo que es la mitad ya ahí y vamos a estar utilizando un pepino dos zanahorias cuatro chiles jalapeños dos cebollas orégano vinagre pues es al gusto del que ustedes prefieran hay vinagre casero pues yo lo tuve que comprar porque pues no sé cómo se hace el casero y también está el la sal que también es al gusto verdad y ustedes le agregan y esas son las cosas que vamos a estar utilizando lo primero que vamos a hacer es picar el repollo o el col como ustedes lo conozcan de esta forma o si lo quieren o prefieren más finito pues ustedes lo hacen más fino y ahí está y vamos a estar pelando lo que es esto el pepino y la zanahoria luego de pelar la zanahoria y partirla de la forma que más te guste en rodajas en palito en lo que quieras yo en esta ocasión la partí así la vamos a pasar por lo que es agua hirviendo un poquito aproximadamente como unos dos minutos es nada más como para que medio se cocine aproximadamente de dos a tres minutos ahí lo dejamos y luego lo sacamos y lo ponemos a un colador a escurrir ok mis corazones acá ya tenemos la cebolla limpia ya lista para partirla y tenemos lo que es el pepino también vamos a iniciar con el pepino y el pepino lo pueden partir como les dije de la forma que ustedes quieran y yo lo voy a estar partiendo así es la forma que ustedes deseen partirlo no necesariamente tiene que ser como yo lo estoy haciendo y pues le dejamos la cáscara porque pues eso va a hacerse cortido con lo que es el vinagre se va a terminar de cocinar y no sé si porque es de la forma que también hice lo que es la zanahoria y lo vamos a poner en este recipiente para mientras rodajeamos lo que es la cebolla y la cebolla si la voy a estar rodajeando de esta forma es el grueso que ustedes quieran como quiera con el vinagre se cocina y pues este puede ser de la forma que ustedes quieran yo la voy a estar haciendo en forma de aro así y le pueden poner la cantidad que ustedes deseen ponerle no necesariamente tiene que ser dos y luego de eso vamos a estar cortando los chiles también que son lo que le va a dar el toquecito si les gusta más picoso puede ser del chile que le llaman cola de gallo yo en esta ocasión como no tengo le voy a estar poniendo lo que es de este chile que no pica mucho la verdad porque estos a veces salen picosos y a veces no y le vamos a estar poniendo estos también la cantidad que ustedes deseen dependiendo que tanto les gusta lo picoso a mi en lo personal me gusta muy muy picoso y le vamos a estar agregando cuatro mientras estamos picando esto ya se está enfriando lo que es la zanahoria porque como recuerdan solo les dije que lleva aproximadamente dos tres minutos no es cocinarlo solo es pasarlo por agua caliente y así es como lo estamos haciendo luego que ya está todo debidamente picado se lo vamos a agregar al repollo no sé si lo logra mirar ok mis corazones y como ya tenemos acá la zanahoria ya lista miren como pueden ver no quedó bien cocinada solo fue pasada por agua caliente la vamos a estar poniendo de allí luego le vamos a estar poniendo lo que es el pepino y le vamos a estar poniendo lo que es todo lo que picamos lo que es la cebolla el chile y se lo vamos a estar agregando ya que le agregamos todo eso ya que le agregamos todo eso al cortido le vamos a estar poniendo la mitad del vinagre se me olvidaba que también le pueden agregar la mitad de una botella de agua si ustedes gustan y le vamos a estar poniendo todo este vinagre este vinagre es de manzana de vegetales y no es tan fuerte hay uno que si es más fuerte entonces le tienen que agregar al gusto le agregamos ahí y le vamos a poner la mitad de una botellita de agua y le vamos a estar poniendo lo que es el orégano yo le puse dos puñaditas con lo que agarra mis manos y le vamos a estar agregando y la cantidad de sal que ustedes deseen y lo vamos a estar moviendo a que todo lo que se le puso quede en la parte de abajo le vamos a estar agregando agua recuerden la mitad de una botella de agua y ya que lo revolvimos mis corazones hermosos así queda así se ve obviamente ahorita se ve clarito el vinagre porque se lo acabamos de poner pero pues este conforme van pasando las horas se va a ir poniendo de otro color porque pues va a ir agarrando su sabor y su aroma no me lo van a creer pero el orégano le da un aroma delicioso huele bien rico hasta se antoja comérselo ya no me lo van a creer pero si ya se antoja esto comérselo ya esto dura bastante tiempo se conserva bastante tiempo y agarra un gusto súper delicioso y como pueden ver acá ya está listo nada más para pues empezar a hacer las pupusas o como gustes comértelo con los pastelitos de carne con las enchiladas con lo que tú lo quieras utilizar pero en esta ocasión lo vamos a utilizar para hacer unas pupusas y más al rato les voy a estar mostrando cómo nos la vamos a comer nosotros y pues esto aquí lo pueden dejar chicas esto les va a durar bastante déjenme saber si ustedes así lo preparan como lo hacen como lo habían visto pero de esta es la forma que yo lo he preparado siempre este es mi famoso curtido salvadoreño y pues la verdad a mí me encanta queda súper súper delicioso y pues lo quería compartir con ustedes